SOTO Quienes vimos entonces a Paco, siempre detrás de Soto Satélite Te llamaban el satélite El satélite de Soto, sí Siempre con cara de sueño Y quizás también con cara de hambre Y de soñar Y de soñar Con su guitarra en todos los bares del Odeón, cantando Ama pagatzen, es pa' el limaño Aita pagatú, godillo Aita nagatzen, es pa' el limaño Cor con poñeta, jariño Ahora, irri, si va a dar, venga ¡Esa! José Pantolí, colore gorrico Kocotzi azpín, dehen bizarra Baiuken baño, este nizango Caballero ase en arra José Pantolí, colore gorrico Kocotzi azpín, dehen bizarra Baiuken baño, este nizango Caballero ase en arra José Pantolí, colore gorrico Kocotzi azpín, dehen bizarra Baiuken baño, este nizango Caballero ase en arra Caballero ase en arra Caballero ase en arra Baiuken baño, este nizango Baiuken baño, este nizango Tu codillo, hay zapagace Es pa' iri maño Baiuken baño, con poñeta jariño Baiuken baño, este nizango Baiuken baño, este nizango Llenar el Palacio de los Deportes de París Es realmente una proeza que muy pocos cantantes hacen Y solamente un extranjero cantando en su propio idioma En español, Paco Ibañez ¿Cómo llegó tu familia a París? Bueno, la familia, o sea, primero tengo que empezar por la guerra, claro O sea, que mi padre era refugiado Refugiado de la guerra, se refugió en el 39 Nos refugiamos todos en el 39 ¿Qué edad tenías tú en el 39 cuando llegaste? Yo tenía... lo digo Bueno, las mujeres tienen los problemas con el... Pues era 5 años 5 años Y entonces nos refugiamos en Francia Pero mi padre lo hicieron prisionero los alemanes Mi madre se quedó sola Con 3 hijos Y sola pues no podía alcanzar Y entonces nos mandó a los 3 hermanos a San Sebastián A un pueblo cerca de San Sebastián Se llama Duna A casa de mis abuelos Por parte de mi madre Son vascos Y allí estuvimos mi hermano Mi hermana y yo pues viviendo hasta el 48 Y en el 48 volvimos a Francia toda la familia Para juntarnos con mi padre ¿Y un padre que había sido liberado? Claro, claro, sí Después de la guerra, sí Y vivía en Perpiñán En Perpiñán, en el sur de Francia Y allí nos quedamos 3 años Y como mi padre había vivido anteriormente en París Y había vivido en el ambiente artístico O sea, conocía muy bien a Monel de Falla Conocía muy bien a la Argentina Mi padre era un artista Artista ebanista Aunque ebanista ya supone ser artista Y entonces vinimos a París Porque él consideraba que en París Podíamos hacer algo de artístico Que en Perpiñán Lo único que podíamos hacer era cultivar la viña Y entonces nos vinimos aquí ¿Qué edad tenías tú cuando llegaste aquí a París? A los 17 años 17 y 18 Ahí empecé a aprender la guitarra A tocar la guitarra Pues uno, mira, vivimos una pieza como esta así Y éramos pues 8 A veces éramos 10 A veces éramos 15 Y cuando Cuando venía un amigo O alguien que no sabía dónde dormir Pues lo llevábamos allí Y allí pues nos amontonábamos Allí todos ¿Pero cómo nació tu vocación por la guitarra? ¿De dónde esa afición? Eso viene de... No sé, es una cosa que está dentro de ti Porque yo me acuerdo